Gracias por la preferencia ¡Madison! ¡Bienvenido a Madison! ¿Cómo estás hermanazo? Por fin llegamos a la casa de Madison ¡Wow! Gracias por los chalequitos ¡Wow! Estos son los chalequitos de Madison en tele Por fin llegamos a la casa de Madison y tenemos varios productos que te van a sorprender con estos hermosos con sectores en cinta también cuenta con lo que son estas acuarelas hermosas para el colegio y la escuela también cuenta con pintura al óleo pintura de excelente con colores triangulares ¡Chulco! Tiene con el base de la tita de diferentes colores un producto excelente para esta lo que son la temporada escolar para los jóvenes también cuentan con lo que son estos colores Madison posables de 12 unidades excelente excelente material siliconas líquidas de 250 ml de 100 ml excelente para los estudiantes y también los universitarios y también tienes pegamento en base en Madison excelente esto sí que realmente pega también es para el trabajo de escritorio la oficina y también los jóvenes también pueden utilizarlo ahí en casita también tenemos más productos esto les va a encantar a papás la más mira estas tijeritas que hermosas que hermoso ¿no? estos son tijeras de primera así que no vayan a de primera tenemos otras tijeritas también acá tenemos otra tijerita que también es adecuado para los estudiantes para primaria e inicial así que todos estos productos de Madison se encuentran en Oruno Bolivia ventas al por mayor les esperamos gracias por la presencia a la próxima vez a la próxima vez